¡Suscríbete al canal! 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 3, 2, 1, ok, descanso, es engañoso, el X es engañoso, vamos sueltas, 30 segundos, vamos bien, vamos bien, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, ya ya para adelante, esa es, muy bien, y ahí se trae en profunda, esa es, la mirada al frente, acarga bien más la espalda, recuerda que la pintera no sea al amplio de las caderas, eso, profunda, eso, adelante tu cadera, eso, bien, bien, eso, y nada nos va a dar y se van a subir, y nada nos cortemos y no tenemos otro brazo, está mucho mejor, sí, está mejor el movimiento y la velocidad, está mucho mejor, 3, 2, 1, ok, vamos al principio otra vez. Gracias. 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 Gracias.